Hola, buenas tardes, mi nombre es Miguel Barraza, estoy acá acompañando con Miguel Miloro, compañeros de la Universidad de Quilmes, de la UNCI. Hace dos años participé en la primera PyCon en Bahía Blanca, sabía muy poco de Python y ahí vine súper emocionado, así que convencí a mi compañera que empecemos a hacer algo con Python. Esto, lo que vamos a presentar ahora es un desarrollo que hicimos con pilas en Shine y un par de librerías para manejar con lectores de pantalla y esas cosas. Hicimos un juego de ajedrez accesible, cuando me refiero a accesible, no solamente podés jugar con el mouse, sino con el teclado, y te permite leerlo con múltiples lectores de pantalla. Un lector de pantalla es un software que te permite escuchar en voz todo lo que aparece en la pantalla, así que todos los textos e información que estaría apareciendo en pantalla, estaría leyendo con un lector de pantalla. Si saldría el sonido de la computadora, también hablaría y iba diciendo todo lo que sale en la pantalla. Acá tenemos la presentación, los créditos, donde están en otros mails, si alguien nos quiere hacer una consulta después, ahí tienen nuestros contactos, y empezamos con el juego. Este juego es un... tenemos la presentación de un juego de ajedrez, donde tenemos una inteligencia artificial, podemos jugar contra la máquina, eligiendo tanto blanco o negro, y cuando nosotros hacemos un movimiento, la máquina responde. Eso es el principio, primero nosotros programamos para que se pueda jugar de dos personas, y después lo extendimos usando una librería, que ya nos brinda la inteligencia artificial. Bueno, después, como quisimos extenderlo un poco más, fuimos poniendo un par de modos de juego diferentes, donde, por ejemplo, tenemos en múltiples tableros, donde tenemos, por ejemplo, un río de lava, donde las piezas no pueden caer en el agua o en el lava, entonces el tablero va a ser diferente, la estrategia del juego de ajedrez es diferente. Implementamos varios tipos de juegos de ajedrez, entre ellos con piezas nuevas, como el épico, donde el épico tenemos piezas como dragones, y demás, que cada uno tiene su propio movimiento, así que la estrategia de ajedrez cambia totalmente. Sí, sigue teniendo la misma mecánica, donde pierde el rey de perder la partida, pero al tener una nueva pieza, ya tu mente hay que modificarla bastante. Tenemos un modo atómico, donde el modo atómico es cuando comés una pieza, cuando comés una pieza explota, entonces explota todo lo que está alrededor de esas piezas, es también algo muy loco, porque no solamente tenés que cuidarte de comer piezas, sino que no te comés una pieza cerca del rey porque explota y perdés. Y bueno, así tenés varios tipos de juegos, y un modo especial que es el puzzle que se nos ocurrió, donde el puzzle es para un solo jugador, y vos tenés que descubrir la forma de cómo, el único movimiento permitido es comiendo, y vos tenés que encontrar la forma de cómo comer todo, y que quede una sola pieza para superar el puzzle y poder pasar a los siguientes niveles. Nueve niveles, uno más difícil que otro. Bueno, esto es un desarrollo que lo tenemos liberado en internet de Cosequija, estamos abiertos a preguntas afuera, estamos abiertos a nuevos proyectos, queremos con esto fomentar un poco que se incluya la accesibilidad dentro de los juegos, y sobre todo si es compacto, mucho mejor. Bueno, la accesibilidad me parece importante, yo les había comentado en la lista de correo de Python, que por ejemplo, es importante que los speakers también tengan en cuenta que cuando ponen imagen, por ejemplo, el mail, la URL, esas cosas, que lo digan en voz alta para que las personas, además, es no evidente que estamos en el público, podamos acceder a esa información. Y muchas veces con las librerías que ya están hechas, por ejemplo, acá utilizo el accesible output, que es una librería de Python que te permite mandar el stream, y eso transforma con un lector de pantalla en voz. No hay que saber nada, solamente bajar la librería y usarla. Bueno, ese fue nuestro proyecto, y muchas gracias. Bueno, voy a hacer una ultra rápida demo de una herramienta que uso un montón, un montonazo. Hoy todo lo que escribo de código siempre lo hago con BIM, con el editor de código que alguno debe haber escuchado nombrar. Y si escucharon hablar de BIM, seguramente habrán escuchado hablar de que es raro, de que es viejo, de que es difícil. Mucho de eso es cierto. Es raro, sí. Es viejo, tiene un montón de años, pero eso no quiere decir que no sigue siendo útil ni moderno. Y es verdad que es un poquito difícil de aprender. No voy a hablar de las cosas que lo hacen difícil de aprender. Lo que sí les voy a mostrar es, un poquito para sacar el mito de que un editor viejo, o un editor por línea de comandos, o algo que es simplemente un editor y no un IDE, no puede tener muchas de las cosas que hacen fácil la vida del desarrollador que normalmente se las atribuimos a IDEs. Por lo general solemos pensar que un IDE tiene autocompletado, un navegador de clases, y todo ese tipo de cosas, y detección de errores y demás, y que los editores son más un blog de notas y solo eso. Y en realidad BIM, como la mayoría de los editores súper configurables, todas esas cosas las podemos hacer. Así que les voy a mostrar súper rápido qué tipo de cosas tengo. Tengo un navegador de archivos si quiero, por ejemplo, puedo desplegar el navegador de archivos ahí, bien a la IDE. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho más navegar los archivos de otra manera, que es con un Fuzzy Finder. Algo donde yo le digo, che, yo me acuerdo que dentro de mi proyecto había un archivo que se llamaba algo así como mode, no sé, que terminaba en Py. Y fíjense que me encontró ya cosas que más o menos machan eso. Le doy a Enter, me abre el archivo. Y, por ejemplo, cosas como, quiero un navegador de clases, y quiero poder saber qué métodos, funciones y cosas hay en este archivo y bla, también lo tengo. Por ejemplo, vamos a ir a este acá. Y así como tengo eso, también tengo el Fuzzy Finder de cosas adentro del archivo. Entonces puedo decirle, yo me acuerdo que había en algún lado algo que era state rep o algo así, y ahí está. State representation. Y hay dos y me dice incluso en qué clases están y cosas por el estilo. Vamos a ir a este acá. Y si empiezo a escribir código, puedo empezar a hacer cosas como, por ejemplo, decir, bueno, a ver, vamos a hacer un print. Y fíjense que ya me mostró la documentación del print ahí mismo. Cosas que de vuelta, por general, creemos que solo un IDE tiene. Y quiero hacer un print de self. Y no me acuerdo bien que tenía self, pero tengo todo completado. Por más que es Python, que también muchas, si no programaron en Python, mucha gente se imagina que en Python no puede haber autocompletado porque no tiene tipado estático. En realidad sí puedo. Por ejemplo, claramente acá sabe que en self van a estar todas estas cosas porque el código mismo lo dice. Y entonces podría decir, bueno, vamos a llamar esto acá y le paso un true. ¿Sí? Así como tengo esto, por ejemplo, también tengo cosas como si hago un 1, más, 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 un 3, cosa que no es sintaxis válida de Python. Ya, ah, bueno, al costadito me dijo, che, hiciste cambios de git. Sí, por eso me aparecieron los más. Y también fíjense que ya me empezó a decir, che, acá hay un error. Y fíjense abajo que si me pongo en esa línea me dice, la variable a no está en el estilo que tiene que estar. Y si corrijo eso, también me va a decir, por ejemplo, si se llama ASD, me va a decir cosas como, che, ahí tenés un... Bueno, me está diciendo, esa variable no la usaste. Y también me está diciendo ahí en el rojito, che, eso no es un operador que exista. O sea, detección de error y todo ese tipo de cosas también. Y ya me está marcando cosas como, che, no le pusiste documentación a esta función, no le pusiste documentación a esta otra. Bueno, lo mismo que me dijo antes, esta variable no la estás usando en ningún lado. Todo ese tipo de cosas que asumimos que solamente las tiene un IDE, en realidad un editor bien configurado, uno puede tenerlas. Y la ventaja de un editor es que uno puede elegir qué de esas cosas quiere tener y qué no. Si el autocompletado me es muy lento o la detección de errores me es muy lenta y no la quiero tener o me molesta visualmente o qué sé yo, no lo tengo. No instalo ese plugin y ya está. Entonces eso, no crean que para tener todas estas magias, sí o sí tienen que instalar su IDE súper pesado que tenga sí o sí todo. Pueden tranquilamente agarrar un editor y ir de a poco agregándole las cosas que quieren. Si les interesa arrancar con BIM, yo les recomiendo NeoBIM, que es una versión más nueva de BIM, un fork con un montón de cosas mejoradas. Y yo tengo una configuración que es agregarle todo este tipo de boludeces, este tipo de cosas útiles, a BIM simplemente bajándose una config y abriendo BIM por primera vez. Así que eso, si tienen dudas, búsquenme. Bueno, hola, ¿se escucha? Hace mucho tiempo donde yo trabajo, uno de los agentes senior que trabaja con nosotros dijo, quiero hacer un sistema muy distribuido. ¿No? ¿Por qué me traiciona pantalla? Quiero hacer un sistema muy, muy distribuido que pueda enchufarlo en cualquier cosa y que sea muy fácil de integrar, que baje la, como decía ayer Brandon, que baje la barrera de activación para hacer cualquier cosa. Y de ahí nació un bicho muy extraño que se llama Esteban, que en este momento es básicamente una manera de enviar mensajes a el universo y que el universo responda de alguna manera. Y tiene varias integraciones que el objetivo de esto era que cada parte de Esteban estuviera lo más desacoplada que se pudiera para poder permitir introspectarlo y hacer cosas interesantes. Por ejemplo, tiene integración con Telegram, con Slack, con una cosa que es el Qdowall, que es para mandar Qdos, que usamos internamente, con Twitter y con un par de cosas más que ahora les voy a mostrar. Y básicamente, por ejemplo, esto es una pantalla que muestra todos los mensajes que se están enviando por Esteban. que ahora, por ejemplo, mostrar esto en vivo es una terrible idea. Bien, yo puedo mandarle un mensaje a Esteban. Hola. A ver si me responde. Estaría buenísimo que me respondiera. Lo que debería hacer ahora, si esto anduviera, hermosas demos, es, Esteban lo que hace es, yo puedo mandarle un mensaje como este, ¿se ve? No se ve nada, ¿no? Yo le puedo mandar Qdos para, no sé, alguien por la Pycon. Y Esteban a eso debería responderme, si fuera tan amable de responderme. Qué mala gente. Bueno, esto pasa por codear en vivo, por mostrar demos en vivo. Bien, usualmente, acá voy a tener un historial muy divertido. Esteban me respondería algo como esto. Que es que, fue al Qdowall, o sea, la interacción es, algo en Ruby, porque una de las ideas de Esteban era que nadie, no estuviera escrito en ningún lenguaje, que cualquiera pudiera venir y decir, ah, mi lenguaje es mejor, e implementar alguna integración. Esto es, algo de Java está leyendo los mensajes de Telegram, está posteándolos, algo de, en Java también, está leyendo, está interpretando el mensaje usando la API de Dialogflow, que es de Google, los está enviando a una cosa que está escrita en Haskell, que los envía al Qdowall de verdad, postea los mensajes en el Qdowall, y le, bueno, y me responde todo, si esto respondiera. Bueno, no me responde, pero si me respondiera, eso, le pasa la URL del resultado para poder editar el Qdow, de vuelta por todo el sistema. El sistema es, bueno, parece que están pasando muchas cosas sin que yo las vea. Una de las features divertidas de Esteban es que, cuando no sabe cómo parcer un comando, ya sea por Slack o por Telegram, conecta a dos personas aleatorias. Yo ahora, todas esas cosas que están pasando son, cada uno es un mensaje, y entre dos, lo que hace Esteban es, alguien me envía un mensaje que no entiendo, bueno, se lo forwardé a alguien más. La otra persona lo ve que es de Esteban, no sabe quién es la otra persona, y si responde, Esteban va a forwardear de vuelta el mensaje a la persona original. Acá, por ejemplo, aparece que hay dos personas que están hablando, muchas personas que están hablando. Están sucediendo cosas. Pero, el chiste de esto es que Esteban sea... ¡Demonios! Bueno, 10 segundos, usen Haskell, listo. Hola. No sé, los que vieron ayer la charla de CisArmy saben que es un grupo de gente y que cada seis meses hacen una encuesta de sueldos donde le pregunta, hace un Google Forms básicamente, que lo tira al mundo, y mucha gente responde cosas sobre sí mismo, sobre su trabajo y su sueldo. Y lo que yo hice fue, y después publican esto anonimizado, obviamente. Yo bajé esta data y traté de ver si podía hacer un algoritmo para que vos completes el formulario y te diga más o menos cuánto deberías ganar según el resto de la gente parecida a vos. El link lo dejo arriba a toda la charla porque no me va a alcanzar el tiempo, le voy a mostrar un par de cosas. Si les interesa, ahí van a tener todos los datos, el Jupyter Notebook que usé para explorar y cosas. Y también hay un lugar donde pueden llenar el formulario y que le diga. Pero tengan en cuenta que esto es de principio de 2018, o sea que, no sé si vieron más o más que pasar un par de cosas en la economía argentina en el último año. Está un poquito desactualizado. Y la verdad es que hizo una encuesta nueva a mitad de año, pero respondió a mucha menos gente, así que cuando quise actualizarlo, la verdad que no servía mucho porque había muy pocos datos. Entonces, lo dejé como estaba en vez de actualizarlo. Igual yo me enfoqué en la parte de Machine Learning para poder responder a esta pregunta y que alguien le mande sus datos y responda. Si quieren análisis de los datos, tienen estos dos que conozco, que son bastante buenos, que investigar un poquito de qué datos podían extraer estadísticamente. Yo me concentré en otra cosa. Y si les interesa aprender sobre esas cosas, estos cursos los hice yo. Bueno, los hice yo. Yo cursé estos cursos. Y están buenos, qué sé yo. Y vamos a ver qué preguntas había y más o menos cómo respondió la gente. Increíblemente, la mayoría eran hombres. Se identificaban como hombres. La mayoría tenían entre 27 y 36 años. Eso es más o menos dónde viven. Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, a la cabeza, después Gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Acá todavía no estamos usando el sueldo. Simplemente estamos viendo cómo es la distribución de la población. Experiencia. Mucha gente, más o menos la mitad de la gente tenía 10 o más años de experiencia y la otra mitad se distribuía al principio. Cantidad de gente que tenía a cargo. La gran mayoría no tenía nadie a cargo. Algunos pocos tenían a alguien a cargo. Y después algunos más freaks tenían a 22.000 personas a cargo. Pero bueno, eso era medio raro. Educación. La mayoría universitarios, terciarios, gente así. La mitad, un poquito más de la mitad, estudió sistemas. La mayoría de developers o DevOps. Usan Linux, Windows. Estas cosas que más o menos se habían respondido a lo largo de la encuesta. Muchos frontenders y alguno que otro Java, PHP, etc. Y acá los beneficios que le va a dar su trabajo. Y es más o menos la distribución de los sueldos. Todos estaban más o menos agolpados en un bloque al principio. Y algunos raros te ganaban mucha plata. Y una cosa importante es que mucha gente responde al neto. Por favor, no hagan eso en el futuro si responden la encuesta. Porque es muy difícil comprar el neto de dos personas sin ser un contador y sin saber las deducciones de ganancias que tienen. Así que en el futuro respondan al bruto, por favor. Y esto es más o menos cómo afecta tu experiencia a tu sueldo. Vemos que más años de experiencia daban más plata, lo cual parece más o menos razonable. Y también vemos que hay un poquito más de dispersión. O sea que como que hay más variabilidad. Como que te vas teniendo más experiencia en cosas concretas. Y eso cambia mucho tu perfil. Y también, aparentemente, estudiar da plata. Como me dijeron de chico. Así que tenían razón. Y lo primero que hice para antes de pasar a algo más avanzado fue una regresión lineal para ver que cada uno de estos parámetros por sí solo cómo afectaba el sueldo. Asumiendo varias cosas de la distribución. Y nos damos cuenta que por lo menos la ubicación es muy importante. La cantidad de personas es muy importante. Si usa Windows es algo malo. Lo cual está bastante bien. Y parece que los hombres ganan más que las mujeres. Suena a algo que escuché alguna vez por ahí. Y el modelo tenía alguna capacidad predictiva pero no era como muy bueno. Después usé otro modelo que es Random Forest que es un poquitito más puede tomar inferencias un poco más inteligentes. Básicamente puede ir viendo el conjunto de varias características de la persona. Y mejoró un poquito la predicción. Si quieren pueden entrar y chequear más o menos lo que le da a ustedes sus cosas. Y otro gráfico divertido es ver cómo estas cosas funcionan en conjunto. Por ejemplo si más experiencia para hombres y para mujeres es distinto. O sea ya sabemos que los hombres ganan más. También vemos que hay más hombres con más experiencia. O acá vemos que los sysadmins que saben Linux y Cloud les va mejor que los que no. y si saben bien word. Gracias. Hola chicos. Primero que nada gracias. Lo que les voy a comentar es lo que se dio en el norte del país de una manera que se integró porque en el norte del país hay muchas costumbres costumbres religiosas fiestas patronales también estoy carnaval pero ahora están las actividades Python que lo logramos integrar con mucha gente de acá que fui conociendo él que no pudo ir pero otros chicos que pudieron ir que se movilizaron que llegaron solos y con respecto a las costumbres del norte del país me dijeron que las fiestas patronales son para carmar un dolor porque así duele menos cuando lo compartís el carnaval es para compartir la alegría porque así dura más pero la actividad de Python creo que ayudan a los chicos a formarse a lograr desafíos en equipo que lo fueron haciendo pero gracias a Dios digo eso porque todos decimos eso allá lo hicieron de una manera que no pensábamos que es impensada que es increíble es la teoría del caos pero lo hicimos en conjunto con lo que es la comunidad Python trasladándola allá y que se mimetice allá y que fue lo impensado que la gente de Saipi Latinoamérica nos pidió que representemos también a Saipi Latinoamérica desde el norte del país pero en conjunto con ustedes entonces eso fue también lo impensado nosotros queríamos ser en el norte pero resulta que la gente de Bolivia la gente de Colombia la gente de Venezuela la gente de España también se fue sumando a la comunidad que armamos entonces la idea es decirle gracias por lo que nos enseñaron y nos permitieron transmitir allá y que siga creciendo y que nunca sabemos qué es lo que va a pasar pero sí sabemos qué va a pasar y esto se puede repetir en todas las regiones del país y donde sea lo importante es concretar y disfrutar la experiencia que es lo que le dijimos a los chicos de 16 años que participaron en el torneo argentino de programación y ganaron en el norte programaron en Python y bueno son cosas como le digo que nunca pensábamos que iban a suceder pero sí estábamos seguros que algo teníamos que hacer así que bueno esa es la esencia que hacemos en el norte del país y somos todos iguales como en el carnaval porque dicen que cuando se tiran el talco no se distinguen porque simplemente todos comparten la alegría de igual manera bueno eso nomás chicos eso es lo que es Python Argentina en el norte esta es una herramienta que encontré hace un tiempo en las tendencias de Github si reviso las tendencias de Github para el que no me conozca es una herramienta que está bastante copada porque estuve viendo un poco los talleres que hubo preguntas de la gente y cosas por el estilo es una herramienta para buscar básicamente información sobre algún comando sobre algo específico que quieren buscar y no se acuerdan cómo hacerlo un lenguaje que se puede usar desde muchos lados se puede usar desde la consola o desde una IDE o incluso desde BIM hay un plugin para poder usarlo ahora les voy a mostrar cómo se usa la idea es que cuando están programando y no se acuerdan algo supónganse se olvidan cómo no sé ordenar una lista en Python agarran y pueden buscar cómo ordenar una lista en Python y esto les devuelve un código y una explicación de cómo se ordena una lista en Python si quieren buscar un comando de bash por ejemplo ayer en la charla se usó por ejemplo el comando grep quizás alguien no conoce detalles del comando grep buscamos comando grep y nos dice cosas útiles del comando grep cómo buscar un patrón en un archivo cómo buscar recursivo en un archivo cómo buscar en un directorio y así con cualquier comando de bash de python de javascript de docker de prácticamente cualquier lenguaje y así pueden buscar de cualquier cosa que se les ocurra y les da comandos útiles con el comando que están buscando pueden especificar si quieren el lenguaje por ejemplo pueden decir en python 3 cómo se hace por ejemplo insertar por índice que es algo que justo la autoridad preguntó a alguien cómo se hace esto usted dice que haga un comando insert que recibe el índice donde lo querés poner y agrega lo que le dijiste y esta herramienta se puede usar así por consola por si alguien no tiene poner una interfaz gráfica en algún lado puede agarrar y pegarle por wget o por curl y obtiene el resultado y si estás editando en un editor en este caso Visual Studio Code hay para varios editores incluso para Sublime para BIM para IMAC pueden por ejemplo crear un archivo y pueden buscar acá directamente pueden buscar por ejemplo el ejemplo que hice antes y les abre en el costado un archivito con un ejemplo de cómo se hace lo que están buscando es bastante útil por si están aprendiendo y quieren buscar alguna cosa por ejemplo pueden buscar Python no sé listas y les va a dar algunos comandos de listas incluso tiene cosas más complejas como por ejemplo preguntar de algún lenguaje y les dice qué información tienen les da comandos que se suelen usar y abajo les da comandos más copados como por ejemplo listar páginas de información que tiene o incluso un link como para aprender el lenguaje en el cual les da todo un instructivo de cosas útiles para aprender de Python por ejemplo si quieren aprender Python que arranca desde los tipos básicos de Python hasta funciones y cosas útiles cómo manejar listas cómo manejar cómo manejar diccionarios y cosas por el estilo bueno me resumen en eso espero que a alguien le sirva y lo use cuando se olvide cómo hacer algo o quiera aprender cómo hacer algo aplausos